Me encuentro con el jugador del partido, David Vilela. Él es uno de los puntales, fundamentales de este compromiso del triunfo del conjunto de Leones Negros sobre Copa. ¿Cómo te sientes luego de este compromiso con la inauguración del torneo? Ya tienes esta condecoración individual. Sí, sí. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Motivado. Primera vez que juego en este torneo con el equipo de Leones Negros. Me hicieron la propuesta y no me voy a venir. Bueno, uno entra a su mano. Y eso es lo que hice. Y ojalá que siga ganando el equipo por el bien de todos. Copa fue uno de los equipos importantes en el torneo anterior. ¿Qué les dijo el técnico sobre este equipo? Sí, que habían disputado muchos partidos con ellos. Había partido muy fuerte. Ellos el año pasado lo habían dejado eliminado a Leones Negros. Entonces era un partido muy duro. Entonces por eso la gente vino motivada. Ahora, luego de este triunfo, a pensar al siguiente rival. Sí, sí, duro. Hay que prepararse para venir acá. Cuesta, hay equipos élites que vienen para coronarse campeón. Entonces hay que estar siempre bien preparado.